A veces has pensado Que no fueras más Que en el mundo y en el que vives Ya no soportas más Déjame decirte Que nada te puede cambiar Ese sentimiento malo Que en tu vida hay Se llama Jesús Se llama Jesús El único camino y la verdad Aquel que en tu vida da Una esperanza más Se llama Jesús Se llama Jesús El único camino y la verdad Aquel que en tu vida da Una esperanza más Dios se llama Jesús El único camino y la verdad y la vida A veces has pensado Que no fueras más Que el mundo y en el que vives Ya no soportas más Déjame decirte Que nada te puede cambiar Ese sentimiento malo Que en tu vida hay Se llama Jesús Se llama Jesús El único camino y la verdad Aquel que en tu vida da Una esperanza más Se llama Jesús Se llama Jesús El único camino y la verdad Aquel que en tu vida da Una esperanza más Aquel que en tu vida da La esperanza más El único camino y la verdad Aquel que en tu vida da Una esperanza más Se llama Jesús El único camino y la verdad Aquel que en tu vida da Una esperanza más Hoy es la verdad El único camino y la verdad D spect Flex? ¡Gracias! Gracias por ver el video